Gracias Carmen, durante todo el día se realizó aquí en el Centro Victoria el Encuentro Regional en Brunca, donde esta actividad tiene el gran objetivo de impulsar la competencia y facilitar el espacio para negocios a empresarios y también a emprendedores de la región Brunca de nuestro país. Esta actividad es organizada por la promotora de comercio exterior, Procomer, y también en conjunto con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el MEC, en este caso, y el Instituto Nacional de Aprendizaje, el INAH, son los que componen los integrantes de este encuentro empresarial Brunca 2018. Y es que es de suma importancia esta actividad que año tras año, si la comparamos con el 2017, creció en un altísimo porcentaje. Si comparamos el año pasado con este, hay un crecimiento y una mejora en todo. El año pasado era un experimento, el resultado de ese experimento fue positivo y eso fue lo que nos motivó a hacer esto más grande. Tener a 50 empresas en una rueda de negocios o tener a 30 emprendedores participando en sus proyectos de emprendimiento, pues es reflejo también del talento que hay en esta zona, de las capacidades, de las ganas de crecer y de las ganas de contribuir al progreso de Costa Rica. Este encuentro contempló una rueda de negocios entre empresas compradoras y también suplidores de la región sur de nuestro país, que es muy importante. La entrega también de licencias Esencial Costa Rica y la graduación de emprendedores capacitados por ProComer. Y en este caso, vamos a ver la historia de Don Ulises Morales. Él es indígena del sector de Boruca, en Buenos Aires de Punta Arenas, tuvo que hacer un gran sacrificio para completar su deseo de ser un emprendedor y hoy se graduó. Aquí está Don Ulises Morales desde el sector de Boruca. Sí, claro, es algo más difícil para uno como indígena porque principalmente una de las cosas es que hay que tener positivismo para recibir estas charlas, para salir, para llegar horas exactas a los talleres. Entonces, cuando uno tiene que salir de la comunidad no es fácil, hay que estar a veces caminar varios kilómetros, ocho kilómetros y entonces eso le da más ánimo a uno para poder lograr los objetivos. La verdad que es muy gratificante después de un largo proceso que hemos estado llevando. Es muy cansado, fueron siete horas por sábado, trabajadas, con un gran equipo de profesores. La verdad que nos ayudaron, una gran institución como es ProComer, Tiempo de Emprender. Y, Jay, ¿qué te puedo decir? Súper contento hoy de poder recibir este gran título que nos acredita como emprendedores. En el marco del encuentro también se realizó una nueva convocatoria de CITS Star Costa Rica by ProComer, una oportunidad para exponer las mejores ideas de la región bajo las categorías de PYME innovadora y también emprendimiento. Una de las actividades más importantes que rodeó este encuentro empresarial Brunca 2018 aquí en el Centro Victoria. Este año decidimos poder llevar no solo CITS Star a Pérez Celedón, sino también acercarlo más a la profundidad de Pérez Celedón y de la región Brunca. Así que estuvimos en Zambito, haciendo un taller hace un mes, donde tuvimos 30 personas y hoy nos están acompañando acá alrededor de 10, 12 proyectos de Zambito y lugares aledaños de Zambito. Hemos encontrado proyectos muy buenos, hace un mes igual tuvimos el taller acá en Pérez Celedón. En total se presentaron más de 30 proyectos. Y es que los emprendedores participantes fueron calificados bajo criterios relacionados al producto y también al mercado, la monetización, por ejemplo, el equipo de trabajo y las necesidades de inversión. Recordemos que los ganadores del concurso recibieron premios en efectivo, asesorías, capacitaciones y la oportunidad de conseguir un lugar en la final que se realizará en septiembre en el marco de la macro rueda de negocios BTM. O sea, Zid Stars by Procomer es una actividad muy importante y que definitivamente tiene premios también muy valiosos para los participantes y en este caso para los ganadores. Muy orgullosa. En realidad, tanto el INA como el MEC y Procomer, hoy nos sentimos orgullosos de ver a tantos empresarios aquí reunidos, dándoles nosotros una oportunidad de realizar negocios, de aprender y a un grupo de emprendedores también de concursar a través de un concurso que tenemos hoy por la tarde, del Zid Stars by Procomer y ver la respuesta. Qué lindo, ver cómo el sector empresarial cree en nosotros, en su región y en que nosotros podemos tener una gran oferta. Sensaciones muy importantes dejó este encuentro empresarial brunca que se desarrolló durante todo este viernes aquí en el Centro Victoria en Pérez Celedón. Yo vuelvo hasta el Estudio Central Carmen con más detalles en esta edición estelar de SNSUR Noticias.